Mateo 5, del 17 al 19 Cumplí con la vida, para que tu vida sea vida Por eso, el primer punto que hoy vemos es que Dios no es un guante Hay algo que vos y yo tenemos que tener en claro Mirá, no es que Dios tiene que amoldarse a tus gustitos, como el guante a la mano Sino más bien, vos sos el que tiene que unirte a Dios Con lo que Él te pide y con lo que Él te exige Por eso, no lo negocies a Dios, no le andes verseando a Dios Dios es Dios y Dios sabe lo que sos y sabe todo de vos Por lo tanto, no le quieras engañar y no le andes negociando para lograr lo que vos querés Acepta que Dios es Dios y que Él la tiene re clara y te pone en clara las condiciones de la vida Por eso, las reglas del juego están No es que Dios te impone para que cumplas porque se le da la gana No, no, sino que porque Él te ama, porque Él te quiere, te presenta leyes La verdad ética, eso que te permite vivir en la verdad y también en la tranquilidad Porque imagínate que vivir en paz es algo maravilloso Y para tener paz tenés que trabajar en vos Y asumir condiciones y leyes de la vida Porque la vida tiene sus condiciones, tiene sus leyes Y lo que no es blanco es negro y lo que no es negro es blanco Pero no vivas en grises Porque te golpeas vos mismo y terminas en la angustia Por eso hay que ser grande en lo pequeño Es asumir esa condición en donde exiges respetar al otro Y saber que el otro no es mi rival Sino que alguien también busca ser feliz Eso sí, trata de evitar que para que vos seas feliz No le compliques la vida al otro o destruirle la vida al otro Eso no, todos tenemos derecho a la felicidad Pero sin complicarnos entre nosotros No te olvides de este camino que implica tu vida Asumir leyes, asumir condiciones Pero recordá también que algo bueno viene Prepárate, porque algo bueno también va a venir a tu vida No te olvides de misionerosdigitales.com Para seguir conociendo nuestra labor y nuestra formación Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuídate